hola qué tal bienvenidos esto es cuenta la agresiva soy gerardo yo soy alejandro y hoy vamos a hablar de la design a de 2048 un militar hecho y derecho se despeguen ahora en cuenta regresiva estamos sorteando un reloj pagani design referencia p de 17 53 participan todos los inscritos al canal hasta el día 30 de septiembre del 2024 les quiero platicar que el bonsai que tenemos aquí en el estudio de grabación está creciendo de una forma desmedida entonces les quiero preguntar qué les ofende menos que le pegue al bonsai o que le pegue a gerardo yo traigo un poco peor de madera yo traigo un esquema en time que es un relojazo trae una pt 5000 cristal de zafiro etcétera el bóvar no lo hemos reseñado el esquema en time y si se aprende una reseña recorriendo a comer corriendo a echarle un ojo porque no se van a arrepentir afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar frase del apóstol san judas tadeo es una marca muy conocida entre los amantes a los relojes y ese reconocimiento se lo han ganado día con día reloj por reloj cada pieza que nos demandan nos deleita con su gran calidad y su sorprendente préstima y no hay nada más chingón en esta maldita vida que hacer una buena compra por eso te amamos a disdive este es un reloj de campo con una apariencia aventurera en un tamaño bastante contenido para que todos puedan proyectar ese hombre de acción que llevan dentro este embalaje ya es un clásico de la industria china funcional cómodo y cumplidor caja rígida de plástico negro con cierre por medio de cuatro pestañas en su tapa trae un adhesivo con la marca al abrirlo nos encontramos en su interior con acoginamiento en ambas caras al centro el reloj acompañado de su manual de el usuario su garantía y una herramienta para remover pernos caja realizada en acero inoxidable con acabados cepillados sobre todas sus superficies tiene un diámetro de 39 milímetros un grosor de 12.5 milímetros y un peso total de 135 gramos asas estilo cóncavas rectas con una separación de 20 milímetros y una distancia longitudinal de 49 milímetros bisel integrado directamente a la caja delimitado por un ángulo de inclinación al centro inserto porta un cristal de zafiro plano corona situada las tres posicionada en su lugar por medio de roscado tiene 6.5 milímetros de diámetro 4 milímetros de grosor y un acanalado en todo su perímetro en su cara frontal se encuentra asignada con el emblema de la marca notamos un par de pasos de extracción al demandar el primer paso podemos fijar rápidamente el fechador y al extraer el segundo paso ajustamos la hora una caja muy sólida con un acabado uniforme me agrada que aunque el bisel no es desprendible se tomaron la molestia de delimitar muy bien su área dando la sensación de que es un elemento independiente a mi me late el chocolate su diámetro pero como un extra la longitud de las asas le dan mayor dimensión en la muñeca se ve y se siente como un reloj de 41 milímetros aprox en contra debo decir que las asas sobresalen un poco más que las guardas del extensible y da la sensación que ese extensible era para otro soldado pasando al cristal este queda muy bien protegido ya que está inserto al ras del bisel y además presenta un ligero sesgo en todo el perímetro que en conjunto con el tono azulado del tratamiento antirreflejo le da una bonita vista ahora hablemos de la corona de la corona tiene un buen tamaño para se manipula de forma fácil aunque podría considerarse un tanto grande para el reloj porque queda medianamente expuesta a los chingadasos y a los jalones esto en el conjunto se le ve súper súper chula es por el momento para suscribirte al canal carátula en un color base negro dividida en tres áreas bien definidas en el área más externa la graduación de los segundos indicada por delgadas líneas entre cada segundo cuatro líneas más cortas marcando los instantes y en los intervalos de 5 un punto acompañado de su número arábigo correspondiente la segunda zona está indicada por una serie de círculos concéntricos y ahí aparece la escala de las horas indicada por sus correspondientes números arábigos a excepción de la ubicación del 3 donde nos encontramos con la ventana del fechador todos los números cubiertos con material luminoso la última área es la sección central donde aparece el horario de 13 a 24 horas indicado por sus respectivos números arábigos a las 12 tenemos el nombre y emblema de la marca a las 6 el tipo de movimiento y la hermeticidad manecillas de horas y minutos estilo jeringa la de segundos con un contrapeso circular y el puntero resaltado en rojo las 3 con su estructura metálica pulida y material luminiscente al centro el material luminiscente en indicadores de horas y manecillas brilla en color azul y después de 8 horas de oscuridad aún es visible ¿Qué me dices del rostro? fíjate que en este caso a 10 dive logra darle una gran profundidad a la carátula al no colocarle ningún aro perimetral y elevar el bisel aparente me gusta porque da la sensación de tener un tamaño mayor a pesar de que las tres áreas en las que se divide están perfectamente delimitadas me parece que el terminado de aros concéntricos se pierde ligeramente y solo se observa un cambio en el color de las superficies así es pasando a la lectura la verdad es que es sencilla por el tamaño de los números y de las manecillas y en la noche el brillo del lumen se ve bastante intenso y no permite distracciones ya que solo lo aplicaron tanto en los números como en las manecillas yo agregaría a todo esto que los elementos en el reloj como dice Gerardo tienen una fácil lectura y para muestra un botón la graduación externa que porta a los instantes sin duda es la del tamaño más pequeño y sin embargo se aprecia de muy buena forma y que decir el calendario donde ni Gerardo ni yo tenemos queja porque se localiza sencillo es de fácil lectura pero también se mimetiza porque lo pusieron básicamente del mismo tamaño que los números arábigos y a golpe de vista pareciese o no te das cuenta que es un calendario o sea pareciera que es el número 3 es cierto movimiento mecánico de carga automática bidireccional fabricado en Japón por TMI Time Model Inc calibre NH35A porta 24 joyas funciona a 21.600 alternancias por hora tiene 42 horas de reserva de marcha una precisión de menos 20 a más 40 segundos por día cuenta con bloqueo del segundero al ajustar la hora y opción de cuerda manual ¿Qué veces del motor? Como siempre este es el movimiento favorito de esta marca y creo que esta elección se va a mantener por largo tiempo por su buen desempeño Sus prestaciones ya lo han convertido en un indispensable en la relojería china y en la relojería mundial esta pieza en especial nos dio un desempeño de más 10 segundos al día lo cual es bastante pero bastante bueno extensible de acero inoxidable con acabado superficial mixto cepillado en su cara frontal y posterior y alto brillo en las caras laterales tiene un par de guardas de 20 milímetros de ancho en la sección donde se une a la caja posteriormente presenta una gradual reducción hasta los 16 milímetros en las uniones con el broche está constituido por 14 eslabones 8 de ellos pueden ser retirados al quitar los pernos de pasador su broche cuenta con un acabado cepillado sobre su placa que se encuentra marcada con el nombre y escudo de la marca abre al presionar los pulsadores laterales y se extiende en dos etapas cuenta con 5 posiciones de mili ajuste ¿qué me dices del extensible? mira consideraría que es el complemento ideal para acompañar a esta caja presenta un acabado idéntico al de ella y logra que el conjunto se vea uniforme solo diferenciado por esos pequeños destellos de brillo en la sección lateral me gusta que la reducción en el ancho sea de 4 milímetros esto le da al reloj una apariencia de pieza antigua totalmente vintage es un extensible que permite ser retirado fácilmente porta eslabones que son sencillos de quitar tiene un sistema de ajuste fino, amplio y bueno su broche es cumplidor y bien designado la única queja que tengo es que pareciera o para mí me parece que el extensible no está diseñado exprofeso para este soldado pero no es la primera vez que nos topamos con algo así creo que es a propósito pero a mí no me termina de gustar tapa de acero inoxidable con un acabado cepillado y cierre de rosca que le brinda al reloj una hermeticidad de 200 metros para su apertura posee un conjunto de 6 ranuras al centro trae grabado la clica de la marca y en torno a ella se puede leer el material de la caja el calibre del movimiento la hermeticidad y la marca ¿qué me dices de la tapa? es la tapa tradicional de Addis Dive sencilla con poca información y resaltando el emblema de la marca está ligeramente elevada pero no le añade al reloj mucho volumen ese acabado que tiene hace buen match con el resto del reloj este reloj lo pueden adquirir por un precio de 95 US Dollars pero en este momento Addis Dive está dándole un descuento de 20 US Dollars a todos nuestros suscriptores introduciendo el código Addis Dive Web 48 en la descripción les vamos a dejar el link a la página oficial de Addis Dive un reloj práctico para uso militar que es equivalente a un BIC porque nunca te va a fallar no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok los invitamos a que sigan mandando imágenes para nutrir esta sección que es la de ustedes hoy en la bélica sección del suscriptor tenemos las siguientes piezas José Ascensio nos deleita con su Bostock Comandirsky José Toache nos presume su última creación un mod de Seiko Mario García nos comparte uno de los mejores cronógrafos mecánicos chinos un Sugest Deus tus confusiones revisamos un magnífico reloj de campo aquí quiero resaltar esto porque algunos reseñadores lo prestaron a confusión lo tomaron como un reloj pilot si puede de algún modo pasar por un pilot pero definitivamente no tiene las características de un pilot no alcanza no alcanza a cubrir las de estas sobre todo en dimensiones en dimensiones también en las graduaciones no es como si le llamamos diver porque tiene 200 metros de hermeticidad si 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 no es un diver si no se presta no es un pilot es un reloj de campo como un Hamilton si es un reloj de campo y que cumple de buena forma con las características que se le demandan a este tipo de relojes el brillo en sus cumple y se pasa si o sea no todos los relojes de campo son 20 bar no todos los relojes de campo están tan bien hechos ni tienen tan buen extensible o sea neta es un reloj no solo para considerar su compra es un reloj casi que si no tienes un reloj de campo debería ser una compra casi obligada si así es todas las prestaciones que trae así lo marcan de este reloj ahora bien trae sus detallitos por ejemplo en la carátula la visten de buena forma eso de dividirla en tres en tres etapas creo que es un acierto muy bueno sin embargo en el caso de esta carátula negra no se alcanza a apreciar muy bien el detalle de los círculos creo que es por el color es el color si no va a ser color es el color si hubiera sido azul o blanca se verían mucho más los detalles que por ahí lo venden en otros colores así es si estás dudando si no tienes un reloj de campo y estás dudando en comparte a un hamilton porque los grandes conocedores te dicen que es un reloj con la historia que tienen razón que está ligado a las guerras y a varios ejércitos tienen razón pero no es necesario no o sea no es necesario ni eres soldado exacto porque no somos soldados nadie quiere guerra exactamente no voy a ir a marchar para que me den mi dotación en mi dotación un hamilton o sea la realidad es que este reloj cumple y cumple con creces lo que uno esperaría de un reloj militar tuve un hamilton muy similar a este algo no me terminó de matar las patas estaban muy largas en este también pero creo que está mejor resuelto el extensible de este reloj que el del hamilton grandes prestaciones cristal de zafiro un movimiento más que cumplidor por eso pusimos suda hamilton y pudimos haber puesto suda sufre tiembla porque cada día más ten miedo ten miedo cada día es más evidente que los relojes chinos cumplen con creces con lo que pides y con lo que requieres y con lo que sueñas de que es un buen reloj militar o sea neta 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 van a decir no es que nunca has tenido un hamilton no es cierto he tenido varios he vendido varios tengo cuatro en mi colección pero este reloj en especial que es un reloj básico y cumplidor porque eso es lo que es o sea no es un reloj con grandes complicaciones no es un reloj con una estética que sobresalga es un reloj herramienta práctico no es necesario neta comprarte un reloj de 500 dólares si fíjate que es es el reloj más que militar como dicen es de campo pero yo lo definiría como de exteriores porque porque se presta muy bien para salir de campamento este ir a un día de campo con el reloj sin ningún problema el tipo de acabado que tiene permite que se le pueda meter caña sin que se le vean mucho los los defectos pero si en un reloj de campo también pasa como un reloj semiformal si si lo juegas bien exactamente como le puedes quitar el extensible de forma fácil este le metes una correa de piel si se ve fabuloso y si aguanta si aguanta estar en una ocasión que no sea en la batalla o yéndote a subir el risco si yo y yo lo que más resalto es la facilidad de lectura que bien se ven todos sus elementos todos no hay uno solo que se pierda de verdad este ahora al igual que el hamilton al cual homenajea este al que más se parece tienen el mismo problema la corona queda demasiado expuesta o sea la corona está muy grande y al no tener guardas pues si si le puedes dar en la madre con cierta facilidad que ese es un error que vimos en el hamilton ustedes pueden ir a ver la reseña y van a ver lo que dijimos si es un error si no grave pues si es un error de diseño si no deseable digno de mencionar todo en él como todos los relojes a Disney tienen una calidad no solo justa sino encimita de los relojes y de la media de la calidad en piezas de este precio no sé si estás de acuerdo ahora Adis Dive siempre va mejorando los Adis Dive de antes no venían ni signada ni la corona ni el extensible ni el extensible y ahora las dos vienen signadas a mí siempre me ha cagado la madre que no vengan signadas porque parecen perros criollos o sea como ahí como que no saben como eléctricos relojes eléctricos como que no tienen una identidad y Adis Dive además tiene un bonito logo entonces ya lo aprovechan en todos los componentes de su reloj yo no le veo falla alguna repito lo del extensible pero esto es cuestión a gusto porque que yo diga que parece que no está hecho exprofeso para el modelo no quiere decir que no haya sido diseñado a propósito no es que en este caso es más escandalosa la separación porque las asas son muy largas entonces se ve se nota pero terriblemente ahora creo que que lo hacen especialmente para que no se vea tan grande de por sí ya se ve más grande de lo que es porque las patas son muy largas pero si lo hubieran hecho hasta el final el reloj hubiera tenido todavía más volumen sí mucho más entonces creo que lo cortan para que tenga una caída sí que le den una curvatura exactamente suavice que está gigantesco de patas creo que esta es la diferencia entre los Hamilton que no hacen esto es un relojazo para mí fue un placer traerlo no sé si tú tengas algo más que agregar yo me sorprendió también el el precio que logramos negociar bueno no el precio sino el descuento que se logró negociar con la página porque ya consideraba que en el precio que traía era un precio fabuloso pero con los 20 dólares menos o sea resulta de verdad un reloj de 130 dólares 120 euros o 2000 pesos es un reloj de esta calidad o sea no está fácil encontrarlo no está fácil ni aún en la relojería china volvemos a lo mismo Alistair no es la más barata china pero dentro de los baratos creo que sí son los mejores hay relojes que tienen a lo mejor no no a lo mejor más bien tienen mejores prestaciones que los Adis Dive pero también cuestan como relojes con más prestaciones que Adis Dive entonces dentro de la relojería china creo que Adis Dive es cabeza de león de los relojes económicos mi mamá me decía ¿qué prefieres ser? ¿cabeza de león o cola de ratón? no o sea cabeza de león quiere decir que eres el mejor en tu categoría que es de relojes asequibles o económicos o prefieres ser el más chapita digamos de los que no son tan asequibles entonces creo que Adis Dive hace muy bien cumple de maravilla en ser cabeza de león de su categoría no hay mejores relojes asequibles que los que hace Adis Dive Adis Dive punto y se acabó ¿tienes algo más que verga? un reloj ideal para andar en la aventura y el uso diario la verdad espero que me haya disfrutado con nosotros eso es todo por hoy neta no se olviden darle like al video suscribirse al canal activar la campanita porque nos ayuda muchísimo y antes de que se vaya a ver algo recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurre los relojes un abrazo hasta luego ¿qué me dices de la caja? una caja muy sólida con un acabado uniforme me agrada que aunque el bisel no es desprendible desprendible vamos ya tenemos ¿qué me dices de la caja? una caja muy sólida con un acabado uniforme me agrada que aunque el bisel no es desprendible se tomaron la molestia de limitar muy bien su área y